Ya Hola amigos de las cabras Estamos aquí en Pokémon Titán Vamos a continuar por donde lo dejamos Y bueno chicos nos quedamos en que justo acabamos de hacer aquí una pelea Doble Bueno, una pelea triple pero de uno en uno Con el... no, serían Tres peleas individuales dobles Con el rival, con Nuestro aliado, y bueno en fin Se supone, yo pensaba que después De esto de aquí Como que avanzaremos por aquí, aquí hay una puerta Estaría ya la Liga Titánica Porque ya habíamos avanzado un montón aquí dentro Pero he puesto un tuit en plan Bueno, parece que hoy podré ir por fin a la Liga Y Eric me ha puesto, aún te quedan 15 o 20 minutos de Castillo Y he pensado, joder Eric, tío, deja de torturarme Ya con los puzzles para niños Pero parece ser que nos tocará Pues un rato más de Castillo Me ha dicho que cuando los termine Podré salir del Castillo antes de ir a la Liga Y podré ir a comprar MT's O como quiera rehacer el equipo Si se muere alguien por el camino Si no se muere nadie por el camino Intentaré al menos hacer el primer alto mando ¿De acuerdo? Si no, pues Si se muere alguien Pues yo que sé, saldremos Intentaremos capturar O veremos qué haremos ¿De acuerdo? Así que nada Sigamos con lo nuestro Vamos a ver Los Pokés están curados Así que supongo que nos habrá curado el rival Puerta Verde Maravilloso Puzzles Maravilloso Aquí está la hace Volcarona Que se note que a Eric le gustan los Pokémon de tipo bicho Este será un combate supongo No puedo permitir que siga subiendo Humano Madre mía Humano Slowking quiere luchar Cravo minable Wow Hielo luchador Esto pilla de fuego Cosa buena En vez de Igneo Madre mía Dios Si me he quitado vida Puta madre Ariados Bicho Puro Bicho veneno Creo que era bicho veneno Ah Me quedo con mi Pokémon Vamos a darle en mi teignio Veneno X Ay la puta madre Vale Vamos a Vamos a Cambiar de Pokémon Joder Cuanta vida se quita este Pokémon ¿No? Joder puto en mi teignio Vamos contra Koichi Espada Santa Wow Vamos señores Vamos a Vamos a Vamos a Hacer una visitita A alguien que yo me sé Creo que era por aquí Creo que era por aquí Por aquí Por aquí Aquí está mi colega Gente salta en sus lugares Me llega la sal A miles de kilómetros De distancia Yo que sé Chicos Es lo que hay Hay que aprovecharse De estas cosas No sé A lo mejor me dejan curarme por aquí Quién sabe Voy a poner al Salamence Que tímida también Yay Puzzles Bueno Si puedo pasar del mejor Ah mira Aquí puedo No me curo Porque así no sumáis un número Vale ¿Y estos que hacen aquí? Hice lo que pude Pero los humanos Sois demasiado fuertes Han caído muchos compañeros Realmente merece la pena Todo esto No soporto haberla tanto Porque me he herido Ojalá podemos llegar Tan pronto a un entendimiento Entre humanos Y Pokémons Vale Aquí parece que puedo curarme Hay un Blissey No me he curado Casi dos Me cago en Dios Vale Aquí podemos curarnos Aquí dentro Así que eso es bueno Para mí ¿Qué va a ser por aquí? Estudio Tánico Planta 5 Seguro que el cansancio Ya hace media en ti Me encargaré de rematarte Madre mía Amigo Niro King Se llama Blas Y Uomo Master Acceso a rayo hielo A movimientos de roca Come por 4 De Rakoichi Pero Si fuera Un Pokémon Que recibe Por 4 de hielo Y es uno Más tarde delante Quizás le quisieran Lanzar un rayo hielo Así que mejor Seamos más listos Que eso Cosquillas ¿Qué habilidad es esa? Vamos con Rakoichi ¿Qué es eso? Me ha bajado el ataque Y me ha aguantado Rompecoraza No debería ser más rápido Que yo O sí Pero lo ha fallado entera Hasta luego ¿Te ataques cosquillas? No lo había visto nunca Y me he cargado al médico Es verdad Jaulucha Luchador Luchador Volador Por 2 de estrellita Con rayo también Vamos con estrellita Supongo que lo puedo Ansotear De una 5 carga Pata de salto alta La resisto 5 carga No se ha muerto Wow Es más rápido que yo Tío Madre que lo parió El culto fabuloso Tauros Eh Koichi Imaginais que me tira Un rayo de hielo Pero bueno Me pega un derribo De media vida Tranquilamente Eh Relax 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 Vamos con Bagueta Oh La Predic Chaval Buah No estás a mi nivel Entrenador Pokémonil Eh Garra Dragón Lo he hecho mucho Y Estrujón Se iba a hacer bastante Garra Dragón Latigazo Poca cosa Respiro Voy con el Estrujón Que quita mucha vida Eso es por porcentaje O una cosa así Que yo recuerdo Latigazo Vale vamos a rematarlo Garra Dragón Soy Algunas Predics Aquí chaval A un nivel tan altísimo El Tauros este De mierda Vamos a pegar Una Garra Dragón Eh Nos ha muerto Ahora si Sabéis que viene ahora Chicos Tal no te importa Se habrá los tuyos Por eso haces todo esto Mientras hago los El camino de vuelta Voy recordando Por donde he venido Verdad no No se por donde Coño he venido Pero En algún momento Lo aprenderé Aquí no Vale 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 Poco a poco Voy recordando Por donde vengo Maravilloso Vale Eh Que pase por aquí Llave sótano Llave sótano Ah Había una puerta Verdad En el sótano Que no se podía abrir Quizás con esto Podamos abrirla Que cojones habrá ahí Algún legendario ¿Vas a combatir contra mi con ese equipo de Pokémon traidores? Voy a darles una lección No vayas ahí No entres Es un legendario Hablo imaginado McMortar Wow Juego de tipo juego Resistimos Bien Y tenemos terremoto Pues a muerte de milagro Lanza llamas Poca cosa Vamos a rematarle con Garra Dragón Me ha quemado Lo cual es bastante malo Eh Drudrigon Este Pokémon me encanta Súper defensivo Por la parte física Eh Para dragones tengo a Bagueta Pero acaba de tanquear de manera Que mil Así que mejor Ah Puedo aprender puño fuego Lo sé porque yo tengo uno Sé que Dudry puede tener puño fuego Eh Me voy a sacar a Canido Voy a hacer fuego falto Le tengo respeto a este Pokémon Le tengo mucho respeto Fuerza bruta Creo que he hecho bien en tener el respeto Vale Eh Otra intimidación No sé por qué Wow Choco la Dragón Sí Ey No le ha entrado la mierda esta Ah Tengo enfado Coño No sé por qué me lo estoy pensando Dando Puedo cambiar de Pokémon ¿No? Vale Menos mal Ah Vale Puta madre Tío Qué puto susto Eh Weaville Esto es siniestro No me deja cambiar Entre mí ese enfado Hay que tener ojo con eso Ah Siniestro hielo Vale Come Por dos De Megalita Dos Es físico Estoy confundido No me interesa Comía por cuatro de algo ¿Verdad? Ahora mismo se me ha ido la ostra Sí De luchador Pero no tengo poco de luchador Vamos con Megalita Dos Ostras Espera Es especial Bueno Puño bala Debería acabarlo Tranquilamente Vale Me he quedado pensando En la patada baja Esa que pegaba por peso Ya mega A ver Estos combates No te dejan Ni media Tío Ah Yanmega Volador Bicho Estrellita Tanir También me vale Yanmega Es muy rápido No me fío Yanmega Es bicho No me interesa Eh Eh Estaipins no me gusta Voy con hentai No tengo movimientos de roca Tengo rayo de hielo Vale Y de vuelta ¿A quién vas a sacar? No tienes a nadie más Uf Estos combates A la mínima Tío Te la pueden liar Has alcanzado la perfección Aunque estés en el mando equivocado No me jodas No te das cuenta De que no puedes ganar esta guerra Todos tus esfuerzos son en mano Vale Eh ¿Dónde hemos venido? Ya no me acuerdo Por aquí Es que mirad como me dejan al equipo Chicos Uno quemado El otro media vida ¿Cómo que 3,5? La otra no ha valido He sacado solo el menú Sois mala gente Yo por aquí no he llegado a mirar Bueno No había una pared Vale Vale Hemos ido por aquí El Nido King este Nido Queen Ah Aquí hay un botón azul Darlo Vale La barrera de atrás estará bajada ahora Imagino Así que podremos volver A la campantes No aquí ya he estado Vale Eh Podremos volver Y donde hemos visto el Nido King ese Podremos pasar Imagino ¿De cuándo empezó? Hace poquito He empezado ahora Que eso es nuevo para mí Y este señor no me ha visto Parece Oh Dos teletransportadores No sé si quiero tocarlos de momento Vayamos a volver al principio Oh Mierda Todavía no has entendido Que los tiempos cambian Humano Eh Chimeco Psíquico Sin más Paranormal Quita bastante más vida De lo que me imaginaba Todo se ha dicho Paranormal Mierda X Chimeco se muere Quita bastante vida El jodido Eh Kingler Agua puro Ah Vamos con Ah Acceso a algo de hielo Tiene que Puede tener que Yotina también Es más físico Kingler Ataques físicos de hielo No puede tener Pero nada Creo Me suena a mí que no Puede sacar a Rakoichi Tranquilamente No Haguna No Ha estado bastante bien Oye Si tiene Yotina Yo tengo más nivel Mira Acabamos de hacer un puto combate No voy a volver Pero me han dejado A Megalita 2 A media vida Y a Rakoichi también Ah Solo tengo 4 Pokémon O sea Que tela Con la calle Victoria Sabes Sonudas hostias A ver Tanta 3 Esto es la Esto verde El verde siempre lo jode todo ¿Verdad? ¿Había algún Algún trozo verde? No ¿Verdad? No le des la liaste No sé si darle Dale No 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 me des Vale No le doy Pero a mí me suena Que hay que tocarlo Hay que tocarla Casi todo ya En teoría Hemos vuelto a tomar No No ¿Por qué hemos No No ¿Por qué nos hemos ido A tomar por culo Otra vez? Siempre que me meto En el TP de abajo Se jode algo No entiendo nada Ay Dios Puta madre Ahora está cerrado Esto Me llamaréis tonto Pero no No le pillo la lógica A esta mierda El TP de abajo Siempre me da por culo De alguna manera Macho Ahora toca volver A dar toda la puta vuelta Yo pondría Un TP de color diferente Color rojo O algo Para no volver Al inicio Continuamente Estoy ligeramente Salado Ahora mismo Aquí Tengo que coger El TP de lo manito A ver cojones Vuelto al mismo sitio ¿Por qué? Soy una buena persona Pago mis impuestos ¿Por qué tengo que sufrir Con estas mierdas? Oh Dios mío Ya veo los comentarios Salubles de YouTube Ya me han dado Inútil Incluso han por el estilo Esto de aquí Es cuando le vemos Al rojo Vale Sí Ya me acuerdo Más o menos Por aquí Era aquí Aquí le damos al rojo Salíamos por el otro lado Y es que hace lo mismo Que ayer Ya veo Ya Ya está y llego Vale Ya tenemos Lo rojo De aquí Ahora al principio ¿Verdad? Como tú sepas ya de memoria Hombre Pues Al cien por cien No me lo sé Vale Ahora hay que coger El humanite Y ir donde estaba El El Wigglytuff Este creo Este no El otro Aquí Tengo que hacer algo Aquí Tengo que tocar el verde Y luego volver Putos tepestios Ver uno Y morirme Del asco Creo que era por aquí Y tocabas el verde Por ahí Y volvías Sí Este es el mismo Tipe de antes Por cierto Al sótano Es un legendario Me han dicho No voy a ir Y volvías por aquí Y ahora el verde Estaba arreglado Y podías subir Me estoy muriendo Mucho De verdad Aquí es donde estaba El rojo Vale Nada Ahora hay que volver Donde lo humanite Aquí Vale Y ya hemos llegado Por aquí Vale 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 Hemos vuelto Seguimos aquí Ya hemos vuelto Donde teníamos que estar Aquí está el Chansey Y todos felices Vale Vale Sigamos Vayamos Chicos Con Dios No puede ser lo peor Que podemos encontrarnos ya Tío Me parece que me voy a rayar tanto Llegando a la liga Que cuando quiera llegar O sea Me la voy a pasar a golpe de nabo ¿Sabes? Voy a llevar tan salty Voy a llevar tan salty He visto el botón Quiero ver si por aquí puedo continuar Aquí tocábamos la cosa esta azul Y podíamos volver atrás Toda mi ira canalizada Es una estrategia de Eric O sea Quiere que te frustres jugando los puzzles estos Y luego con tu furia Destruyas la liga Pokémon Es que lo veo clarísimo No sé cómo no he llegado Donde está esta conclusión antes Aquí estaba el Chansey Y por aquí sigo a otro lado No Guardar la martina Oh Habéis tenido una buena idea Es que de normal no hago estas cosas De normal no uso lo de guardar Porque No lo había pensado Chicos Joder Gracias por estar ahí Porque normal Me dio los loques No suelo grabar Porque No es algo que Que me parezca correcto Hemos venido por aquí Esto es para volver en realidad ¿No? Esta zona Esto es lo que hemos hecho antes De la cosa verde ¿Puedo volver? Vale Ya no podremos volver por aquí Pero algo se habrá abierto ¿No? Creo que Creo que no Hemos vuelto atrás vilmente Haciendo esto Sí Puedes pasar por aquí Pero vuelves atrás vilmente Haciendo esto Volvemos atrás Vale, no Voy a cargar Voy a cargar Voy a cargar Señores No os preocupéis Tengo que entrar y abrir el juego Otra vez Pero no pasa nada Prefiero esto Esto se mueve el bucle Ya lo sé amigo Vale Entonces ¿Cómo continuamos por aquí en realidad? O sea Hemos tocado lo de la cosa esta azul ¿Qué más podemos sacar a partir de aquí? ¿Por dónde podemos ir? Aquí no hay nada Ahí están los teletransportes Que no parecen muy útiles Aquí está El cacharro azul este Voy a volver atrás Por aquí no Aquí no hay nada Aquí solo hay para tocar la mierda azul Hay que entrar por otro lado Eso lo tengo claro El chance está aquí Vale Por aquí Vale Ah Por aquí es donde hemos entrado a esta zona Ya no podemos volver a tocar la cosa esta azul Ah Mira tan fácil Lo habíamos visto antes Me cago en diez Vale Has descubierto ya Has descubierto lo que ya hace En la funcionalidad de este castillo No Más puzzles no Por favor Abajo tampoco Linsado Luchador Bote Ataques luchadores Y poco más En realidad Cosas elementales No suelo aprender Esto Así que Terremoto Que te parió No sé por qué no le he chogado a dragón Va a hacer bote Así que voy a meterle a alguien Que pare bien los ataques voladores Que de mi equipo no tengo a nadie Como a este Si imagináis Alitas neutro Tiene buena defensa En verdad Puedo dejar a baguette Tranquilamente No pasa nada Me has quitado la basura Vale Voy a guardar aquí ahora ¿Por qué no? ¿Por qué no hemos hecho esto antes? O sea Nos hubiéramos ahorrado Mucho sufrimiento Mucho sufrimiento De burrada Pierde una burrada de vida Cánido Con el envite Hace mucho daño Pero O sea Hace un Recibe muchísimo También Steve Vamos a teclear Pandilla de mequetrefes Necesitamos tener El nuevo sistema De seguridad listo Antes de que esos humanos Se acaben con todo Creo que aquí puedo usar el PC ¿No? Estoy grabando un foro de coches Exclusivo para Pokémon Espero que tenga éxito Esto es una reference Justamente estábamos hablando de ti Haz de saber que tu perseverancia Ha captado la atención del rey Mewtwo Han me dado a circular el rumor De que está interesado en combatir contigo Si quieres llegar hasta el torreón Donde reside Donde reside junto a sus cuatro titanes Yo puedo darte el acceso Desactivando la barrera principal Pues si quieres ganarte ese favor Tendrás que vencerme antes Hemos acabado los puzzles Ya si ganamos a este Oh Dios Cinco Pokémon de un Metagross Esto es acero Dios Eléctrico normal Soy neutra la electricidad Y tengo ataques de tipo tierra Así que vamos allá Airquake A volar Si señor Swampert Vamos a cambiar Puede que tenga algún ataque de hielo Pero Debería ser yo más rápido Y por cuatro Que te parió Venomoth Esto come de fuego Y de psíquico Pero es bicho Así que vamos con Cánido Envite Igneo Venomoth Cada primera Ya no puedo usar más a Cánido Porygon Z Cuidado con Porygon Z Que tiene un abanico muy grande Siempre de habilidades Puede tener espacio raro Puede tener rayo hielo Triataque Llamarada Puede tener un montón de gilipolleces Que no me interesan Voy a abrir con Megalita 2 Sin más Si como fuego Tengo banda focus No sé con qué darle La verdad Vamos con Con puño bala Doble rayo Me quito muy poco Ataca con un ataque bicho Parece que no tiene acceso A uno de fuego Si no lo hubiera usado ya La IA es muy hija de puta Puede incluso tener rayo Y baitearme Y te lanza llamas Tranquilamente Vamos con Gentai Triataque ¿No se supone Que eres atacante especial? Dios Que horror Me ha hecho un montón de daño Es que me veo el crítico Y me la he liado Voy a atacar una vez más Sé que he tenido un tipo de lucha Tío Pero me esperaba muchos ataques Y muchas mierdas Y no voy a sotearlo Joder He perdido uno de los mejores Pokémon Puta Y ahora es raro Que en toda la calle Vitro No haya perdido a nadie Cala de lucha Planta Estoy un poco fuera Ahora mismo Estrellita Ah no Es psíquico Es psíquico lucha Porque digo que Pensaba que era planta Porque era verde Se me va a la olla Nah Ni puto caso Los multitipos Cabra Ah Wow Sabéis ¿Veis como funciona mi mente? O sea he dicho He dicho primero La lucha planta Luego me he dicho Coño Si no es planta Porque es verde Y le pego rayo hielo Aun pensando Que es tipo planta Es que es maravilloso Como funciona mi mente Es que es Es indescriptible esto Es indescriptible O sea Luego digo las cosas bien Y mi mente se Vamos Se autoconvence De que le pegue con rayo de hielo Es que me doy cojono Tío Es que la lógica de ver el color Va por delante de mi cabeza Me cago en Dios Tío El tentacruel Era la clave Para pasarse la liga Joder Tenía púas tóxicas Ahora Esto se que lo he hecho fatal He entrado en bucle Cuando he visto el poli con Z Tío Ha sido en plan Guau Tiene un abanico entero de movimientos Que me puede dar Y no se que hacerle Y pegaba muy duro Se supone que tentacruel Estefén solo esperaba Le he pegado media vida De un triataque A saber Guau Se flipado Con el daño que me ha hecho Tío Y se me ha olvidado Pensar que podría tener acceso a rayo Primero que he pensado Ha sido rayo hielo Triataque Y lanzallamas O llamanada Y no se porque no he pensado Que tendría rayo Y muerto Tengo el Muk Pero tengo que entrenarlo Te congratulo joven humano Soy uno de los pokémon más fuertes De este castillo Nació no he podido contigo He desactivado la barrera principal Que conduce al torreón titánico Podrás acceder a él Desde las escaleras centrales De la primera planta Todavía estás a tiempo De huir joven Mewtwo es un gobernante Justo para los suyos Pero despiadado con sus enemigos Pues la hemos jodido ya La hemos jodido No tengo Me falta un pokémon Para llegar a la liga Os había dicho Que si llegaba sin morir Ningún pokémon Me iba directo a la liga Pero ahora con un pokémon Menos no me llegará Joder Y que buen Que pokémon acabamos de perder Tío Mirad cuánta defensa especial tenía Bueno no es la locura Super máxima Pero Estaba bien Mirad los genes Que tenía en vida Estoy sin tan Especial Tengo Al MUC Pero no es tan que especial No es más tan que especial Por aquí ¿no? Tuño mal Esto es el principio Vale Curamos al equipo Ah Quería ir a la liga Chicos De verdad os lo digo Quería ir a la liga No quería alargar más esto Últimamente estaba pensando También me pongo un poquito De vuestro lado Que puede llegar a ser frustrante Verme dar 20.000 vueltas En los puzzles Pero lo sé No doy para más señores Los puzzles es algo Que nunca se me ha dado bien Desde pequeñito No me llegué a pasar El Lufia 2 Por un puto puzzle Tío Y eso me dio mucha rabia De pequeño Aún lo tengo pendiente Quizás debería hacer una cruzada Para pasarme ese puto Del Lufia 2 Quizás podría Redimir mi retraso Esto es lo que tenemos Chicos Ya no hay muchas más cosas Que conseguir en este juego Y no es buen tanque especial Burundanga Nivel 99 Mirad los genes Que tiene defensa especial Y no es malo En general No tiene mala vida Y tal Tenía que entrenarlo un poquito Y subirle Quizás un poco Los Eps e Ips No os voy a engañar No he podido Entrenar los Eps e Ips Como he querido De este equipo ¿De acuerdo? Simplemente he tirado De carburantes y mierdas Por el estilo de la tienda Tranquilamente Porque no he podido No he tenido tiempo físico De poder hacerlo todo Así que Seguramente acabaré Haciendo lo mismo Con este Aunque en la liga Ya me espero Pokémons competitivos Totalmente Y muy muy jodidos Lo que me ha dicho Eric Es que puedo Puedo echarle un ojo A las MTs De Ciudad Renacentista Creo que me ha dicho Y al frente de batalla Lo que el frente de batalla Sería hacerlo sin bloque Bueno así decirlo Porque me dijo Que se autoequilibraban Los Pokémon Vea por el Lucario Repetimos tipos Necesito un tanque Si yo sin un tanque Me derrumbo Yo sin un tanque No sé jugar Yo soy una persona Que para jugar bien Bueno bien Entre comillas Muchas comillas Necesito un tanque físico Y un tanque especial Y empezar a pivotar A partir de ahí Porque si no Empiezo a rayarme El problema del Mook Es que es más un tanque de vida Y tampoco es tan bueno Miren las defensas que tiene No es increíblemente tanqui Y aunque lo entrene Tampoco es muy allá Es un tanque genial Es más un tanque de vida Creo yo Porque le he mirado Las estadísticas y tal Y no sé El globo El globo lo mismo El globo es un tanque especial Os ha tardado Es un tanque de vida También No sé Hemos perdido Un agua veneno Un tanque bastante rápido El himno Lo que veo Repetimos psíquico Tío Poder de mal A ver Voy a buscar al Charizard Y lo único que voy a hacer Es ir a por lo de las M3 Y a ver que pone Voy a bautizar a Nakoyichi También Que no le he bautizado No No puedes volar aquí Aquí sí Vale Ciudad remacentista Me ha dicho Romántica Remacentista ¿Dónde era? Barroco Gótica Corriente Creo que es en la primera En la primera Región Aquí Llamale Echoes Por el Ajojo Reference O qué macho Por el stando Aquí hay un centro convencido Creo Podemos ir a los barrios bajos Creo que los barrios bajos Vendían Pokémon Chicos Ya es Ya es un poquito Ya por los pelos Pero bueno Ah oh Tierra viva Joya de luz Doble rayo Tajo Brillo Psíquico Brillo mágico Sustituto Esto me interesa Brillo mágico Psíquico De normal no sabéis que no suelo hacer estas cosas Vale De normal soy mega ultra hiper nazi Con lo de comprar MPs Con la de sacar recursos de la nada Y cosas por el estilo Pero este juego es que es súper difícil Hay una ciudad que venden pescados Cabrón Vale Gracias por la info Joya de luz Doble rayo Alguien me dijo que podía entrenar Una zona con audinos En final Z ¿Porygon Z no puede aprender lanzallamas? Como que no Me suena que podía aprender movimientos de fuego Vale El psíquico ese se va a ir de cabeza al Starmi Eso lo tengo clarísimo No sé si hay algún sitio más donde pueda coger cosas Pero me veo que va a ser la liga más difícil que he jugado Lo de lejos A la mínima que la líe se va a joder todo Además el Salamence no puede tener Danza Dragón Así que me jode un poquito las estrategias ¿Dónde cojones están las semestres que acabo de comprar? Pues si tú te lo he visto ahí ¿Dónde coño está psíquico? Os juro que no lo veo La caja de ardillo Dame el moveset de no sé quién Ya he volado tu mensaje amigo Aquí está coño Es la 48 Es que ciaísimo tío Tengo Tengo Cegra pasajera Es lo que hay A ver En los barrios bajos Creo que se podían comer pokémons Más que nada porque me compré un comala sin querer Mientras estaba dando vueltas Buscándolas a la vencita Lo solté Por cierto El comala Nada más lo cojí sin querer Este señor vendía pokémons de Alola Creo Sí Tú ¿Te gustaría comprar algún pokémon importado de Alola? Primerísima calidad Échale un ojo a las exóticas especies Que tengo en mi haber Cada una de ellas Por el módico precio de 300.000 pokémoles No tengo dinero Por cierto Los pokémons que me da Tampoco son muy buenos Confi, comala y oriconio El Cibas El múset de Salamence Por favor Carajo El múset de Salamence No puedo alterarlo mucho más No tengo más opciones Toxapex No lo vende ¿Dónde ves tú el Toxapex aquí? Confi, comala y oriconio Ahí no hay Toxapex Por ningún lado O el Wailord Es un tanque de vida también Estos cambian pokémons Ninguno de los que tuviese Lo revisé Confi es el tanque que buscas Ese no es el Hada Que era un soporte O mala es normal Puedo ponerlo Si queréis Pero hombre Es que Salamence Es un atacante especial Que con la mega pega más Ya Y es verdad Y autoestima no funciona Puedo quitarle garra a dragón Y ponerle pulso a dragón Es que sé dónde está el tutor No sé dónde está el Draco Meteoro Eh, bajazo de terremoto de Izar Te venden un FIBA Sencidad Folk Creo Milotic tanque Ah, puede funcionar A ver Ciudad Folk Eso es en la primera zona, ¿verdad? En Aleteia O estaba por aquí arriba Sí, creo que es en la otra zona Metro, ven a mí Vámonos de aquí Está por aquí, ¿verdad? Ah, aquí Ya decía yo que me suena Que estaba arriba Es por Milotic ¿Dónde coño está el pescado? A ver Aquí pero si es todo de hielo ¿Cómo coño no van a venderte pescado? O sea, aquí What? ¿Dónde mierda? ¿Está vendiendo un pescado aquí? ¿Si está todo helado? ¿Estáis troleando? ¿Qué pasa aquí? Ya capela Se atardece un cabra En el pueblo de hielo ¿Si está ya aquí? No sé exactamente quién lo vende Eran capela Ah Vale, ya decía yo Que esto es muy raro Que sea en un pueblo helado Aquí También está helado Puesto de pescado ¿Lul? No Oye, ¿hemos visto esta zona? ¿Hemos entrado aquí? No me acuerdo Compren Fibas Una especie única y rara de ver Tan solo 25.000 euros ¿No estás interesado? ¿Y qué me venden aquí? Goldeen, Remoré y Fineo Hagamos como que esto nunca ha ocurrido ¿Vale? Se me ha ido de la mano Le he dado al círculo Y lo he comprado sin querer No quiero el Remoré Lo voy a soltar Cuando vaya al PC Fibas A ver si salió bueno Con un poco de suerte Amigos Por Dios Que haya salido bueno Por favor Que tenga naturaleza favorable En defensa especial Y poco ataque O alguna cosa así Esto ha sido un error Fuera, por favor Y nada rápido Venga Vale No era lo que esperaba Pero estoy satisfecho Bueno en ataque especial Malo en ataque Buenos genes en defensa En ataque especial Y en defensa especial Está bien Está bien Está bien No sé Ahora fríelo ¡No! Carrotica era hembra No me acuerdo Aquagaro, hidropulso, azote Y supersónico Fibas puede aprender todo esto O está adaptado al titán esto Ha salido Está bien No era lo que buscaba Pero estoy satisfecho Vale Pues esto Puede ser lo que estamos buscando Repetimos tipo agua Con Starmie Starmie psíquico Agua Podría quitarla y poner ahí Pero es que le estoy cogiendo cariño Siempre me Siempre me resuelve los atolladeros Es muy rápida Bueno, rápida No tiene género Pero en fin Vamos a bautizar a Rakoichi también ¿Vale? ¿En qué pueblo eran los motes? Que no me acuerdo Os lo puto juro Estuve mirándolo Y no tuve cojones De acordarme Donde cojones Será el problema De los motes Porque estoy convencido De que no está puesto En el minimapa Que está puesto En el minimapa Algo del quita movimientos O el tutor de movimientos O alguna mierda No quite esa estrellita No creo que la quite Me gusta Me gusta Es un Pokémon muy rápido Me viene muy bien Aquí está el de los movimientos Creo Pero en los motes Creo que no ¿Plásica? ¿Veis? Academia Pokémon Sabía que estaba En algún sitio Donde no estaba resaltado Que estaba Aquí en los motes Carpa de la divina Estaba por aquí En algún lugar Aquí queda Aquí está ¿Qué le ponemos de nombre A Dracoichi, amigos? Es que no le pude Poner mote Pero cuando salen De los huevos Hay un bug Que te rompe el juego Así que Podemos ponerle El nombre No sale el sprite Por cierto Yasuo No, tío ¿Por qué le pondrías Ese puto nombre de mierda? ¿Por qué le ponen a Yasuo? Que eso es Sida Madre mía Por cuatro Por cuatro volador Anti-alitas No Alita fan Es un alita fan Maestro de ti Dejad de proponer Motes del Lord Coño Tener un poquito De originalidad ¿Por qué cojones Tanto Yasuo? Esto es mucho mejor Espadita También me gusta Espadita Alita Espada Pero si no es una alita Espadita Me gusta más Te lo compro Espadita O katanita Lo veo Lo veo Espadita No me representa Sorret también Pero es que esta Zorrita Ya Espadita ¿No? Maravilloso Ala El monte de El monte de El monte de Red Rage Iba a ser Espadita A partir de ahora Chicos Vale Pues Luego Otra cosa que me dijo Erick Sería Venir al frente De batalla De batalla Pero me ha dicho Que esto Está pensado Para no hacerlo En loque Esto es postgame Aquí ya me Me di una paseadita Para conseguir La Sizorita Haces batallas Aquí Y te dan puntos Y estos señores Te dan cosas Undomita Sizorita Charizardita Simpelita Blackfisenita Suamperita Galadita Y el del Blastoise Y aquí te dan Objetos competitivos Y tickets Para eventos Pañuelo elegido Cinta elegida Gafas elegidas Manectrita Pincelita Y vanetita Y aquí dentro Creo que era No, aquí no Está rojo ahí Otra vez Están dos sitios A la vez Aquí te dan movimientos No se pueden ver Porque necesitas una ficha De batalla Y no tengo fichas Pero hay movimientos Como trampas rocas Y cosas por el estilo No sé si puedo poner Trampas rocas A uno de mis Pokémon La última vez que mire Creo que no No sé si Rakoichi puede Antiaéreo Orbe llama para Karotic Orbe llama ¿Dónde está eso? El Golding No, no me suena Cura Lo del Golding Fue en otro En otro juego En otro de los Lokens Segurísimo Ahí no compré nada Lo que a lo mejor Tuvimos un Milotic O sea que quizás Tuvimos un Milotic En este juego Es posible Tenemos un Yara 2 No, no hemos tenido Milotic En este juego No Está bien Vale Pues lo que me quedaría Sería eso Farmear aquí O usar algún objeto O poner algún movimiento Chicos No puedo ofreceros más Iba a ir a la liga directo Iba a coger las MT Y me iba a ir directo Pero bueno Tengo por delante Entrenado al Fibas Y a ver que sale Así que poco más Os puedo ofrecer ahora Amigos Se ha quedado un episodio De media horita Una cosa así Pero bueno Yo quería al menos Hacer el primer combate De la liga El siguiente sí que se va a hacer Mira el legendario del sótano Si queréis lo miro Cuando acabemos Vale Pero ahora no Quiero perder Pokémon Tonta Tienes cajas Completas de tanqueos Este juego es muy largo Le damos mucho detrás Anda la zona de Audinos Lo levearé a mi bola ¿De acuerdo? Ya gafas especiales Van a estar mi Ya miraré Ya farmearé yo esto Luego si queréis Cuando acabe El bloque Iremos a ver La caja de las narices Y el Pokémon del sótano ¿Vale? Son dos zonas normales Lo de tantos tanqueos No me tengo que ir ahora Chicos No puedo O sea no puedo Me gustaría hacerlo Pero no puedo Así que lo voy a dejar Por aquí chicos Muchas gracias a los que habéis visto En Youtube Yo quería ir a la liga Chicos Pero no El tanqueo con el Metagross No he podido La verdad es que lo he jugado mal Porque lo he jugado mejor Ha sido del palo He entrado en bucle He visto el Poligón Z Y con un abanico tan grande De movimientos Y no sabiendo a quien sacar La verdad Así que nada Voy a dejarlo por aquí Y mañana A las 6 Os espero aquí Voy a ser total Y absolutamente puntual Vamos a ir A la liga titánica Va a ser Lo que Lo que Dios Quiera ¿De acuerdo? Depende Lo largo que sea Si los primeros combates Son largos La haré en dos trozos Esta vez sí que no lo voy a hacer directa Entera Porque la última vez que hice algo así Se me fue la olla Y la perdimos en el Ultraluna Si me hubiera tomado Más calma Quizás hubiera ganado salida Así que falso Suerte puntual Me comprometo a estar aquí mañana A las 6 Me cago en 10 Así que nada más chicos Nos vemos en el siguiente vídeo Lo de siempre Acordaros de seguirme en Twitch Acordaros de seguirme en Youtube Darle a la campanita en Youtube Darle a la pestallita en Twitch Darle a like en Youtube Amigos No seáis agarraos Y nada más Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!